Gracias por ver el video 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 No, 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 no ci siete davanti No, 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 gli spartino di prima ¡Gracias! ¡Vamos! ¡Vai Mario! ¡Vai avanti Mario! ¡Ambassate un po'! ¡Gracias! 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 ¡Dale! ¡Suscríbete! ¡Bravo! 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 Ce l'ho a quello che ha segnato la volta scorsa. ¿Como si chiama? No, lo vedo io. Ma non va caricata la partita. Ah, lo ha caricato. Ahí la dice. Ah, lo ha caricato. Ahí, le seconte. Quiero arrastrar! Ah, pausa? Thomas. Committee. Non me lo cogì. Pensei a diarmoni. No, ma non toque. ¡Gracias! Buenos días, parfe! ¡Gracias! ¡Black! ¡Muchas vagas! ¡No, la prensa...! ¡Para logo! La presidencia del piebol tiene una pipeta que tiene una discusión. ¡Arriba, arriba! ¡Juice, mejor! ¡Bravo, ¡vivo! ¡Suscríbete! ¡Gracias! ¡Suscríbete! 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 ¡Bravo Jero! ¡Suscríbete! 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 ¡No, es menos 3 o 10! ¡No, es menos 3 o 10! ¡No, no, no, no! ¡3 minutos de presentación! ¡Suscríbete! Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Un green ballo. ¡Occionismo! ¡Trizo dios! ¡Uuuh! 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 ¡Adiós! ¡Fanetti! ¡Uuuh! ¡Adiós! Eh, vabbé ¡uhé! ¡Uuuh! ¿No te da a mangiar esta mañana? ¿No. ¡No, no! ¿No lo hago estar a digiuno? que genia que salva Gracias. Vámonos, ¿verdad? ¡Tástico! ¡Vámonos! ¡Tástico! ¡Vamonos! ¡Dónde se en un poco no! ¡Porque esta hacienda enrico pero! ¡Dónde se en un poco! ¡Si es silencio no puedo! ¡Dónde se en un poco logro! ¡Gracias! 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 ¡Bravo, Mateo! ¡Venga, es buena! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Mira! ¡Oh! Dios, si sentono i tuos versos en telecamere. ¡Ah! ¡Desde! ¡Sentiré mi al momento! ¡Ahí! ¡Oh, prepar différendí! ¡Baj FUCKThen! ¡Vamos, bravo! ¡Gracias! 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 Mi picito l'ombrello ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Ahí va Teo! ¡Ahí va Teo! ¡Bella! ¡Bravo! ¡Adiós! ¡Corre! 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 ¡Bravo! ¡Bras, bravo, bravo! ¡Bras, bravo! ¡Bras, bravo! ¡Bras, bravo! ¡Bras, bravo! ¡Bras, bravo! Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.